La historia del planeta ha estado rodeada de videntes y psíquicos que han predicho diferentes acontecimientos con años de antelación. Ejemplo de ello son Nostradamus, con sus poemas donde supuestamente predice la caída de las Torres Gemelas, el ascenso de Hitler, entre otros, o las profecías de Bababanga, donde se dice que predijo el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero si son escépticos como yo, se darán cuenta que todas estas profecías son tan abiertas que pueden ser interpretadas de mil maneras. Sin embargo, las profecías de Carlinhos son tan exactas y precisas que vale la pena prestarles un poco más de atención. Descubre más cosas interesantes suscribiéndote a nuestro canal. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos los aterradores aciertos de Carlinhos Vidente. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de los profetas más famosos han basado sus predicciones en frases descritas como poemas o metáforas, tan abiertas a interpretación que se pueden aplicar a un sinnúmero de situaciones. Algo muy similar a lo que ocurre con el horóscopo. Por si no lo sabías, el horóscopo utiliza técnicas conocidas para que percibas que casi siempre lo que dices sobre tu signo es cierto, lo cual no es más que una ilusión de percepción. Quizás pronto toquemos este tema en un próximo video. Volviendo a lo que nos convoca, Carlinhos Vidente llamó la atención de todo el mundo en el momento en el que predijo el accidente de Chapecoense, Su nivel de seguridad al momento de predecir dicho accidente impactó al público el día en que salió en televisión, y más aún cuando se cumplió. A diferencia de predicciones de otros profetas, esta no puede ser interpretada de otra manera porque es muy específica, algo que muchos videntes alrededor del mundo no se atreverían a realizar porque ellos juegan con probabilidades y con interpretaciones. Según los medios, Carlinhos no tendría motivo alguno para engañar a la gente, ya que no cobra por realizar estas predicciones, solo pide canastas familiares para repartirlas entre la gente pobre de la zona. Eso es lo que vuelve este personaje. Es un personaje aún más intrigante. Siempre, todos estos videntes, incluido Carlinhos, son conocidos por aquellas predicciones que aciertan, pero los medios omiten todas aquellas predicciones que no se cumplieron, de allí las probabilidades compensan. Esta técnica tiene por nombre disparo a la bandada y es utilizado por mediums y videntes de todas partes del mundo. Consta de decir muchos hechos a la vez para dar la percepción de acierto, puesto que una vez que acierte, tu cerebro prestará menos atención a todos aquellos hechos en los cuales falló. Pero tener más de 40 predicciones cumplidas y además predichas con tanta exactitud es algo que no se había visto antes. Carlinhos predijo la derrota de Brasil en la Copa del Mundo del 2014. Eso no debiese ser para nada impactante, ya que al fin y al cabo, predecir una victoria o derrota en un partido de fútbol tiene una probabilidad del 50%. Pero además, predecir que Alemania le ganaría a Brasil por goleada es algo mucho más preciso, puesto que en dicho partido, Brasil perdió 7 a 1. Pero eso no es todo, ya que mencionó también una lesión que sufriría Neymar y que lo dejaría fuera del mundial, para más tarde predecir que Alemania sería campeón. Gracias a este conjunto de predicciones, Carlinhos Vidente comenzó su fama en Brasil. Pero aún más importante, Carlinhos predijo, con una antelación de dos años atrás, que la presidenta Dilma Rousseff no terminaría su presidencia. Y poco tiempo después, se conoció el caso por el cual Dilma dejaría su posición. Los Juegos Olímpicos serán una tragedia, desorganización y caos. Muchos turistas serán asaltados. Veo bombas explotando en Río de Janeiro. Fueron las predicciones de Carlinhos para las Olimpiadas. Y meses más tarde, estas noticias llenaban los periódicos de todo el mundo. A pesar de que la situación de Río de Janeiro se veía venir, esta predicción se suma a las extrañas coincidencias que rodean al vidente más famoso del 2016. Estos últimos días, Carlinhos ha predicho diversas cosas para los distintos países donde ha realizado entrevistas. Un jugador de la selección chilena fallecerá, Alejandro Guillér será presidente de ese país, entre otras predicciones que habrá que esperar. Si estos eventos futuros se llegasen a cumplir, y si se cumplen bajo características tan precisas como las del caso Chapecuense, creo que habría que tomarse más en serio el caso de Carlinhos, porque podríamos estar en presencia de una habilidad paranormal con pruebas contundentes. De acertar nuevamente, ¿podría ser que estemos en presencia de una persona que realmente tiene visiones del futuro? No sé, ¿tú qué crees? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. Todo este tema paranormal es muy interesante, ya que si se comprueba que Carlinhos realmente puede ver el futuro, algo que suena descabellado, quizás signifique que pasado, presente y futuro conviven en el mismo periodo de tiempo, y que al igual que una emisora de radio, son señales que pueden sintonizarse, tal y como lo teoriza la física. Y por algún motivo, Carlinhos tiene acceso a él, pero esa es mi opinión. Me gustaría conocer la tuya, así que déjalo en los comentarios. Ese ha sido el video de hoy, dale like si te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos para que también saquen sus conclusiones, y nos vemos en la próxima. Adiós.